No olvides suscribirte si no lo estás. Todo el mundo enmudeció al querer escuchar quien la banda ganadora, la tensión subía con cada segundo que el presentador demoraba en decirle el nombre, hasta que ese silencio fue cortado con la su misma voz, presentador. Y el grupo ganadores, abre el sobre los loads. El público quedó silente por unos segundos, hasta que el micrófono repetía el nombre del ganador, y empezaron los festejos, Ko-Ki. Lincoln, ¿estás bien? Lincoln. Sí, estoy. Haiku. Tranquilo, solo, respira. Lincoln. Estoy bien, solo, quiero, ah, suspiro. Polly. Tranquilo Lincoln, es difícil la primera vez en una final, más cuando la pierdes, pero esto no termina aquí, esto apenas comienza. Lincoln. Gracias chicas, las quiero. Tabby. Ven aquí sentimental. No siempre se gana pero siempre se aprende, lo abrazaron de forma grupal, y él solo atinaba a taparse la cara, no quería que lo vieran triste, siempre se esforzó a dar una sonrisa, pero esta vez, sería la más difícil, presentador. Y el segundo lugar es para Ron 113. Lincoln. Gracias, Dios, ¿por qué me odías tanto? Tabby. Tranquilo, para la próxima y ganaremos, para la próxima, vamos chicas, debemos irnos. Lincoln. No, aunque hayamos perdido, vale nuestro esfuerzo, terminemos esto con honor, se limpiaba la cara en un acto por ocultar lo evidente, su tristeza, Lynn. Ja ja ja, qué bueno estuvo esto, ¿no crees, Link? Lincoln. Lynn. Bueno, comenzarás a ser mi esclavo desde ahora, limpia mis zapatos. Lincoln. ¿Eh? Lynn. Con la lengua. Lincoln. Estás enferma, presentador. ¿Tienen algunas palabras para el público? Le acerca el micrófono a Lincoln. Lincoln. ¿Eh? Yo no eh. Luna. Gracias a todos y en especial a los jueces por el premio. En serio es un gran apoyo estar aquí y ver que en verdad disfrutan de nuestra música, mientras tanto, juez principal. Egema amigo. Presentador. ¿Qué? O está bien, Luna. Quiero agradecer a mi familia principalmente y en especial a uno que no pudo estar hoy aquí. Lori. Gracias a todos por alentarnos hoy. Lola. Gracias por venir a ver a las reinas de la música. Lynn. Gracias Roya God que siga la fiesta. Los presentes se disponían a seguir con el festival con la música que estaba sonando de fondo en ese momento, hasta que una voz cortó el momento con la intensidad que lo había prendido, presentador. Ejem. Perdonen las molestias, tengo algo, que informarle a las bandas, Lincoln. Vámonos mientras todos están distraídos. Polly. Será lo mejor, mientras el presentador daba unas informaciones urgentes, la banda comenzaba a caminar retirándose de la multitud, una voz se escuchaba mientras se iban del lugar, presentador. Escuchen amigos, eh, ha ocurrido, tengo que disculparme, la multitud se empezaba a callar mientras el misterio subía, presentador. La banda sub, ganadora, son los Louts. Y todos quedaron con caras extrañadas, no podían entender qué había pasado, presentador. Perdónen mi equivocación, salía primero el segundo lugar y segundo el primero, Tabby. Eso quiere decir, que, presentador. La banda y ganadora es Ron113. Lincoln. Tabby, dime que no es un sueño y repíteme lo que acaba de decir ese tipo. Tabby. Calma tu corazón, y escucha esto. Lincoln. Estoy listo. Tabby. Ganamos, Lincoln. Ganamos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, emocionado, por fin, había brillado, presentador. Ron113. Vengan a recibir el premio por favor. Tabby. Vamos Link. Lincoln. Ya voy. Oye. Polly lo levanta y lo lleva como si nada. Presentador. Perdonen las molestias chicos, fue mi error, Lincoln. No hay problema, G. Presentador. ¿Algunas palabras para el público? Lincoln. Lo haría, pero creo que sonaría muy repetitivo, pero ya que estamos aquí, quisiera agradecer a todas las bandas que participaron hoy, fueron los que en verdad nos motivaron a dar lo mejor, en especial los Loads, presentador. Y que lo digas, estuvieron cuerpo a cuerpo por el primer lugar. Lincoln. Y una última cosa, quiero agradecer personalmente a nuestra profesora Di Martino, a los padres de las chicas y finalmente a ese grupo de allá atrás, que nos animaron más que nadie, gracias Becky, gracias Carol. Becky. De nada Lincoln. Público. Ja ja ja, Carol. Ja ja ja, no seas malvada. Becky. No pude evitarlo ja ja ja. Lincoln. Ja ja ja, enciende el auto. Polly. Ok. Lincoln. Tabby, tú eres mejor para esto que yo. Tabby. Ok, las palabras comenzaban a terminar por parte de las chicas y el presentador, la ceremonia daba a su término con el gran final, presentador. Mis estimables, estamos llegando al final de este festival, pero los seguimos invitando a compartir en la feria de la misma y para dar el telón, no se puede hacer de otra mejor manera que a la antigua, con fuegos artificiales. Mientras dichos fuegos resplandecían en medio del cielo nocturno de Royal War, la banda se quedaba junta descansando en el césped del parque donde todo se llevó a cabo, cansados, pero felices, había sido un carrusel de emociones, Polly. Aún no creo que hayamos ganado. Koki. Ni yo. Jaiku. Nunca dijimos que fuera fácil. Tabby. Y que lo digas, fue intenso, Lynn. ¿Con qué ahí estás? Lincoln. Déjate de molestar, Lynn, no estoy de humor ahora. Lynn. Ni yo, ganaron, pero con trampas, Lincoln. Toma tu cara, se te acaba de caer. Lynn. Jeje, muy chistoso. Lincoln. Ya en serio, lárgate de una vez, Lynn. Perdimos, porque nos descontaron un punto por el final de la canción, solo por eso ganaron idiotas. Tabby. Ey. Aléjate de Link, deportista fracasada. Koki. Déjalo tranquilo. Jaiku. Largoo. Polly. Lynn, es mejor que te vayas, Lynn. Incluso tu Polly. Va, está bien, ya les lavaron el cerebro, en fin, son unos saboteadores y pagarán por ello. Luna. Y así será, Lincoln. ¿Y qué prueba tienen de ello? Lori. Consultamos con los jueces y uno de ellos soltó esa información, Lincoln. U que mal, por ustedes. Luna. Yo lo mato. Lori. Cálmate. Lincoln. Lincoln. ¿Ves qué más recordé? Lincoln. ¿Así? Es la verdad, idiotas. Lincoln. Es fácil saber por qué lo hizo, simplemente, no aguanto perder, culpo al que más la apoyo y cuando se dio cuenta que se había equivocado, tampoco acepto haber perdido de nuevo, preferiste mantener esta mentira a aceptar perder, idiota, Lynn. Cállate, bastardo. Se abalanzó sobre él, pero en un movimiento rápido y certero, Polly golpeó como si de un derroby se tratase a Lynn, sacándola del camino, Lynn. ¿Por qué te metes en esto, Polly? ¿Por qué te importa esto? Polly. Lo siento, capitana, pero no dejaré que lastimes a un amigo en mi presencia. Lynn. ¿Tanto te motiva este bastardo? ¿Qué, acaso te gusta este perdedor? La cara de Polly se enrojeció por la pregunta, y era evidente para todas las presentes la respuesta a esa pregunta, excepto, ya saben quién. ¿O simplemente se hacía el tonto? Polly. Lo que yo sienta no te importa, y ese perdedor, te ha pateado el trasero hoy, Lynn, acéptalo y superarlo de una buena vez. Lynn. Jamás debí haberte lo presentado. Mal agradecida. Polly. Hoy no se tarta de ti, Lynn, mejor vete, váyanse de una vez, Lynn. Jeje, ¿y crees que me rendiré así como si nada? Vamos chicas. ¿Chicas? Lori. ¿Cómo creerte ahora, Lynn? Lynn. Vamos. ¿O no quieren ganar el premio, solo hay que acusarlos con los jueces, Coquie? Creo que no querrán hacer eso, ya que si lo hacen, no tendré otro remedio que presentaré esto a los jueces, Lynn. ¿Un papel? Lisa. Para ser más precisos, es una demanda por los derechos de autor de la canción que tocamos, Diablos, Lori. Creo que no debemos llevar esto más lejos, vámonos. Lynn. No dejen que los extorsionen con eso chicas. Solo debemos. Lori. Cállate de una vez. Por seguir tus planes llegamos a esto, estamos así de cerca de ser demandadas y todo por tu culpa. Lynn. Pero, chicas. Luna. Quédate sola maldita loca y mentirosa. Yo me largo de aquí, mientras ellas se retiraban, Coquie les dijo, Coquie. Y será mejor que no se les ocurra usar de nuevo nuestra canción. Lincoln. ¿De dónde obtuviste eso Coquie? Coquie. Mi papá es abogado, y era un regalo, él hizo los trámites para registrar la canción, y en especial su letra. Polly. Buena jugada Coquie. Tabby. Sí, buena esa Coquie, Haiku. Eso sí que fue intenso, unos segundos pasaron, Lincoln. Sí, fue intenso, ¿qué deberíamos hacer ahora? La historia continúa abajo el móvil de Tabby comenzaba a sonar, Tabby. ¿Sí? Ah, hola mamá. Sí, sí ganamos, en serio, ah ok, bueno, allí nos vemos. Coquie. ¿Qué pasó ahora? Tabby. Nada, solo que mi mamá nos pasara a dejar a nuestras casas. Lincoln. MMM, bueno, Tabby. No suenas muy emocionado. Lincoln. Descuida, solo estoy cansado, eso es todo. Ya en el vehículo, Annalise. ¿En serio ganaron chicos? Tabby. Ya te dije que si maamaa, ah. Annalise. Difícil de creer, en especial con ese presentador. Coquie. Y que lo diga, Tabby. Oye mamá, la casa de los chicos está por allá. Annalise. Lo sé, pero no vamos a ir tan temprano. Lincoln. O Neptuno, Annalise. Les prepare una pequeña celebración, espero no les moleste. Coquie. Para nada señora Annalise, llegaron a la casa de Tabby, y en medio de la mesa había un pastel, que decía, dieron lo mejor chicos, Tabby. ¿Por qué tiene escrito eso mamá? Annalise. Bueno, pedí el pastel con felicidades por el primer lugar, y pues, con eso del presentador. Tabby. Que buena fe nos tenías. Coquie. ¿Cómo lo hicieron en tan poco tiempo? Annalise. Pedí dos pasteles, uno con felicidades, y el otro en blanco. Jaiku. Que precavida. Annalise. Chica precavida vale por dos hija, bueno quien quiere pastel. ¿Por qué tenemos para dos días con esto, Polly? Yo. Y así fue como la fiesta comenzó, entre risas y bromas, festejaban su triunfo, con todo en contra, lo lograron, Lincoln. Adiós chicas. Descansen, se lo merecen. Tabby. Adiós Lincoln. Coquie. Nos vemos el lunes. Polly. Hasta el lunes. Caminaba por las calles, y como si ya fuera un sexto sentido dijo, Lincoln. Acompáñame Jaiku, sé que estás ahí. Jaiku. Pensé que esta vez, te sorprendería. Lincoln. Creo que estamos como siempre, en el mismo limbo. Jaiku. ¿A qué te refieres? Lincoln. No hay que ser adivino Jaiku, estamos aquí solos, una escena más que conveniente, en su pálida piel, se pudo notar cierto enrojecimiento, en especial en sus mejillas, Jaiku. Eh, no es que lo pensará. Lincoln. Y a pesar de todo lo bueno que pudiera llegar a pasar ahora, todo se verá apocado con lo que me espera en mi casa. Jaiku. Tú mismo lo has dicho, no hay que ser adivinos. Lincoln. Maldigo mi intuición, sé lo que pasará al final, quiera o no. Jaiku. No tienes que pasar esto Link, hasta las chicas estaban dispuestas a festejar toda la noche si era necesario, para evitar que fueras a ese lugar, Lincoln. No puedo, es como la crónica de una muerte anunciada, no importa cuánto lo intente, siempre tendré que volver allí, Jaiku. Jaiku. ¿Y por qué no te vienes a mi casa? Por favor Link, no quiero que te dañen. Lincoln. Tarde o temprano tendré que volver a mi casa Jaiku, gracias por preocuparte, pero será peor si no llego, siempre puede ser peor, Jaiku. A veces, pienso que estás en una línea, por un lado eres un tonto. Lincoln. Oh, bueno, creo que tienes Ra, Jaiku. Y por el otro eres un valiente. Lincoln. Ah. Antes que pudiera hilar las ideas en su mente un beso de la pálida chica le había llegado en sus labios, no esperaba recibir tan dulce regalo antes de un calvario, la historia continúa abajo Lincoln. Eh, yo, no sé qué decir. Jaiku. Jaiku, no digas nada, solo piensa en esto, en tus momentos difíciles, buenas noches Link, Lincoln. ¿Me diste un beso, o un beso de la muerte? Jaiku. Dependerá de ti saber, te deseo la mejor de las suertes Link. Lincoln. Te prometo sobrevivir. Jaiku. Con eso soy feliz, cuídate. Y como había llegado, entre las penumbras de los arbustos y árbol de la ciudad, se había ido, Lincoln. Un beso, como es posible que me haga sentir tan bien y a la vez tan preocupado. Esto solo puede empeorar, afuera de ese alguna vez llamado hogar, de nuevo frente a lo peor, un niño solamente, enfrentaba todos sus problemas como hombre, pero seguía siendo un niño al cual le quitaron su infancia, solo le quedaba enfrentarlo, después de todo, ya había intentado todo menos esto, Lincoln. Ya he huido bastante de la vida, hoy, ah, hoy trataré de vivir sin miedo. Con pasos cansados, sentía que iba directo a la horca, no sabe lo que se puede encontrar detrás de esa puerta, mas no quiere retrasarlo más, toma con fuerza el pomo de la puerta y con su mano cansada, se introduce en la casa, una leve oscuridad le espera, un antejardín de una intervención, pues es eso lo que encuentra, Lincoln. Bueno, supongo que este es el momento en que me castigan por todo, ¿no? Con una mirada seria, su madre inclinaba la cabeza hacia un lado, en señal de obviedad, Lincoln. ¿Puedo preguntar el por qué? Rita. ¿Y aún así preguntas jovencito? Lincoln. A diferencia de ustedes a mi me gusta saber el por qué de las cosas, Rita. Primero, abandonaste la banda, Lincoln. Ellas me echaron pregunten a cualquiera, Lynn padre. Eso no dijo Lynn, Lincoln. Cualquiera menos ella, ¿y a todo esto dónde están? Rita. Castigadas arriba, hoy se comportaron horrible frente a toda la ciudad, peleando entre ustedes mismos. Ya estoy vieja para esto, Lincoln. ¿Y las otras causas de mi castigo? Rita. Además de las que ya dije. ¿No te bastan? Bueno sigamos, pelear con tus hermanas, explotarlas, golpearlas, y arruinar la oportunidad de ganar de la familia. Lincoln. Wow, por poco dices que las mate, y adivino, Lynn les dijo todo eso. Lynn. Padre. Si no, la mayoría la vimos hoy frente a nuestros ojos. Lincoln. ¿Y dices que no es tu favorita? Le crees ciegamente, sin preguntar nada a nadie, pero ya no me sorprende son tan inocentes, ya digan la sentencia de una vez que quiero dormir, Lynn padre. Deja de ser tan insolente jovencito o si no. Lincoln. ¿Qué? ¿Me vas a golpear hombrecito? Golpéame justo aquí, Lynn padre. Sube de una vez. Lincoln. No me sorprende, cobarde como siempre. Lynn padre. ¿Qué dijiste? Lincoln. Lo que escuchaste, ya buenas noches, no tengo ánimo de pelear con ustedes. Rita. Ven aquí jovencito, aún seguimos hablando. Lincoln. Pero yo ya terminé de hablar con ustedes, buenas noches, Lynn padre. Está insoportable. Rita. ¿Toda esta situación está insoportable, como pagaremos toda la demanda? Lynn padre. No lo sé amor, con todo lo que costó el restaurant, sería una lástima vender todo, después de haber luchado tanto. Rita. Tarde o temprano nos llegarían las consecuencias de los niños. Lynn padre. Pero ¿cómo se supone que salgamos de esto? Rita. Encontraremos una manera. Lynn padre. Lincoln complicó más el asunto, Lincoln. Un, acostado de espalda al piso, trataba de calmar sus pensamientos, pero simplemente en su afán de buscar un anestésico para su dolor, había olvidado que el mundo seguía rodando, y ahora habían nuevos problemas en el tablero, Lincoln. Esto explica tantas cosas, los trabajos extras, el mal humor y la ausencia, pero no las justifica, despertó al otro día, escuchando el ruido que tanto caracterizaba a dicha casa, era un día sanado, dentro de él, sentía un sentimiento de peligro, de malestar o inquietud, tendría que ver cara a cara a todas sus hermanas hoy, esconderse no es una opción, y ya conoce de memoria que tan vengativas, podrían llegar a ser sus hermanas, Lincoln. Bienvenido, otro día de mierda, ah, miró el pasillo, lleno como era de costumbre, no iría a la boca del lobo solo para ser mordido, el desayuno es lo que le esperaba, pero nadie dijo que era obligatorio comer con ellos, se preparó un desayuno rápido para evitar miradas innecesarias y salió de allí, justo antes de salir por la puerta trasera, ¿alguien lo detiene? Lincoln. MMM, esta mano, ese olor a campeona, Lin Lin. Volteate idiota. Lincoln. ¿Qué pasó con el trato? Lin. A eso vengo, ten. Lincoln. ¿Tu polera? Lin. Es un jersey, idiota. Lincoln. Ah, aguó, nunca pensé que el olor de la victoria me hiciera llorar los ojos. Lin. Disfrútalo, yo me laugo. Lincoln. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan tranquila? Lin. Gracias a ti todas las chicas me ignoran imbécil. Lincoln. ¿Mi culpa? ¿Quién fue la que les mintió en la cara? Pero te es más fácil tirarme la culpa a mí, aprende a perder. Lin. Eso trato, pero tu estúpida sonrisa me complica más las cosas. Lincoln. Bueno supongo que esta es la última vez que me diriges la palabra. Lin. Eso espero, cumpliré mi palabra, Lincoln. Difícil de creer, pero no está mal en tratar, Lin. ¿Y qué planeas correr de todos o vas a enfrentarlos? Lincoln. No corro, simplemente no estoy de ánimo que me insulten por la mañana. Lin. Como quieras, al menos sigo teniendo más coraje que tú, Lincoln. Pueda que sea cierto, ese coraje te ha traído más problemas de los que puedes contar, Lin. Solo tienes dos opciones en esta vida, Link, enfrentar o escapar de los problemas, dime cuál has estado haciendo todo este tiempo. Un silencio invadió el lugar, pues Lin con sus palabras había atinado en más de un clavo de la mente de Lin, dejándolo pensativo bajo el marco de la puerta, Lincoln. Simplemente he corrido, solo para no lastimar a alguien, o esa era mi excusa, cerró la puerta y fue a la sala para terminar todo de una vez, estaba toda la familia en pleno desayuno hablando tranquilamente hasta que escucharon una voz firme decir, Lincoln. Hola, buenos días, ¿me extrañaron? Hola, buenos días.